bueno chicos hoy es el día 24 de mi balón y vacacional estamos aquí con la primera comida 200 de pollo, 180 de camote y aquí está mi batido en un termo porque pues no estaba no estaba mi otro vaso no sé si funciona igual sino pues ya ni modo ya se queda aquí todo pegado pero pues ya ni modo que se le va a hacer este bueno hoy pesamos 70 con 10 creo bajamos de peso con respecto a ayer que ayer no dije el peso ayer pesamos creo que 70 con 70 entonces si bajamos de peso pero sinceramente no veo cambios en el físico de pérdida de músculo entonces yo creo que vamos bien no pero bueno este los veo la segunda comida hoy toca pierna y con respecto al lugar de las reflexiones tengo que buscar nuevos lugares porque la verdad no no sé dónde creo que tengo un lugar en mente pero pues no sé no sé si quedaría tan chido pero bueno bueno chicos ya estamos aquí en la segunda comida este ya saben este avena una manzana y un batido de proteína hoy sí me pasé con la avena pero pues ni modo quiero comer más este pero bueno cuanto al lugar de las flexiones pues la verdad no sé no sé qué lugar pero bueno ya ahí caminando ya veré cuál este y bueno pues ahí nos veremos en el resumen ya nos veremos en el resumen a ver si ahí este si ahí si hago resumen o no porque ayer no hice y bueno luego toca pierna hoy en el gym entonces pues vamos a darle no bueno chicos estamos aquí ya en el gimnasio se me olvidó hacer el resumen perdón pero en cuanto a sensaciones de las flexiones bastante bien este bueno nada más de que aquí pueden ver ayer en la noche este me arte de un o sea tenía la herida de que me las había quemado y me la quité me la me la arranque entonces pues ya salió sangre ayer y pues con las flexiones por hacer presión con la con la con el piso pues ya ni modo si me dolía pero pues así que tú digas un dolor insoportable la verdad es que no fue un dolor aceptable entonces pues bastante bien no pero bueno estamos aquí vamos a tener la pierna planeo añadir dos nuevos ejercicios solamente que claro para irme acostumbrando a estos dos nuevos ejercicios voy a hacerlos con solamente dos series no entonces para que no aumenten tanto el volumen pero bueno entonces ahí los veo chicos vamos a ver ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!